Soy Carlos Barbarito, vivo en Muniz, en el patrio de San Miguel. Si bien nací en Pergamino, vivo aquí desde hace más de treinta años. Voy a leer dos poemas de mi libro más reciente, Radiación de Fondo. ¿En qué vaso proteger al fruto recién arrancado? ¿Cómo descorrer el velo que oculta el rostro? No. Más allá del número último y del último sustantivo, arde la única instancia y se vuelve impuro el abrazo debajo de las sábanas. Llueve. Así con esta persistencia e intensidad no llovió antes jamás. Pero hay quien cree que hay cielo limpio y sol. Pero hay quienes tienden un mantel sobre la hierba y almuerzan vestidos y desnudos. ¿Qué emplaza al niño y lo empuja hacia el amplio espacio donde se amontonan hojas y ramas secas? ¿Qué trae esta lluvia bajo la que ando desde que me acuerdo, sin rumbo fijo ni equipaje? Recojo en un vaso lo que quedó al cabo de los años y las horas. Las oscilaciones de la mente, los juegos de las luces y las sombras. Ese residuo aún vibra, mínima porción líquida que se evaporará dentro de un rato. Tengo que medir ese temblor que se vuelve cada vez más imperceptible. Tengo que pesar esa leve materia que sin remedio se disipa. Pero me queda tiempo para ello y se queda. ¿Cómo lo hago yo, rico en afán, mísero en instrumentos?